Hola a todos, qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que vino Toro, tiene una promo espectacular. Puedes ganarte uno de estos vasos coleccionables que están buenísimos. Son dos Toro más 100 pesos y te puedes llevar uno de estos vasos coleccionables. Se viene ya el Mundial, estamos ya a punto de comenzar el Mundial. Y la bomba del día es que desafectaron a Joaquín Correa, una molestia lesión en su rodilla y a Nicolás González, lesión muscular para el ex hombre de Argentinos Juniors. En sus lugares convocaron a Angelito Correa, que se había quedado fuera y todos habíamos hablado de que nos había dado bastante lástima que haya quedado fuera de los 26. Ahora lo vuelven a citar, porque estaban como parte de las reservas. Y también convocaron para que sean parte de la dirección argentina, Tiago Almada, otros jugadores convocados para estar en el Mundial. ¿Habrá alguien más desafectado? Y de aquí al lunes hay tiempo para que desafecten a alguien más. Tienen que comprobar lesión. Veremos. Por ahora serían estos nada más los cambios de último momento para poder tener la chance de arrancar justamente el Mundial, el 22 ante Área de Saudita, pero repito, hay tiempo hasta el día lunes para presentar ya la lista definitiva. Por otro lado tengo, no puedo decir en un 100%, no, no lo puedo decir. Pero sí, en un 85% que en Nero Ibarra hubo en Jamin Ibarra, seguirá siendo el técnico de Boca. Esto se va a resolver a más tardar martes de la semana que viene. Pero todo indica que en Nero Ibarra va a continuar en esa charla, obviamente que tendrán en un futuro cercano, van a exponer las partes que quieren para Boca en el 2023. Y ahí sabrán realmente lo que quiere el Nero Ibarra. Y después el tema de los refuerzos, los nombres, son los que ya les conté en otros videos, así que vuelvan a ver los otros videos, que tuve la posibilidad de desarrollar bastante el tema de refuerzos en Boca y cómo se va a mover un poco el mercado de pases. Pero repiten, un 85% Hugo Benjamín Ibarra seguirá siendo el técnico de Boca en el 2023. Hay que esperar ese encuentro ya formal entre las partes, entre Riquelme y el Nero Ibarra para que sepamos y que se confirma oficialmente que es el técnico para el año que viene. Cuídense mucho, que tengan buena jornada, muchos éxitos y aguante la selección argentina y aguante Boca Juniors. Chau, chau.